Es que, escuché mucho eso en nuestro vida, en nuestra vida, en mi mujer, en nuestra vida, en mi mujer, y hay algo que no me gustaba, y era de que el movimiento sea alrededor de una persona, porque los seres humanos morimos y las ideas no mueren, las ideas quedan, los seres humanos pasamos, a los seres humanos nos pueden inalimentar, a un partido político pueden inscribirlo, a un ser humano con una bala más en nuestro país, lo pueden desaparecer en un minuto, pero una idea, y mucho más a un montón de ideas, y mucho más si son nuevas, no se pueden detener, no las pueden inhabilitar, no las pueden encarcelar, no las pueden no inscribir en el Tribunal Supremo Electoral, no dependen de ganar o perder una elección, sino que dependen de que estén en los corazones de las personas, en este caso los salvadoreños, y por generaciones. Entonces, para tratar de, ahora el líder, digamos, o los liderazgos, así como vimos varios que subieron a hablar acá, pues la gente los elige por voluntad, pues la gente dice, bueno, vamos a mandar a este representante, vamos a enviar a esta persona, o esta persona cabe por nosotros, y eso está bien, pero para que, para que nuevas ideas se mantenga puro, y se mantenga fiel a su principio fundamental, que es que, es un movimiento que es del pueblo, para el pueblo, es de los salvadoreños, para los salvadoreños, por primera vez, por primera vez, nunca lo había dicho, pero por primera vez, quiero decirlo aquí, jamás se sentaré un puesto de dirigencia en nuevas ideas, nunca, nunca se sentaré un puesto en la dirigencia del partido, en la cúpula, o en las estructuras, porque entonces, nuevas ideas, cada vez, nuevas ideas tienen que ser menos sobre el objetivo que le, y más sobre el salvadoreño, más sobre los salvadoreños, los 6.5 millones que están adentro del salvador, y los 3.5 millones que estamos afuera del salvador.